Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Mensajes, Whatsapp, llamadas. Lo que nos llegue lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Como no tenemos secretos, ¿no? ¿Qué secretos quieres que tengamos? Nos conocemos de memoria todos ya. Y yo no lo de la gracia. ¿Será que tienes algo que esconder? Yo no. Entonces empieza tú. Ahí va el mío. Ya no hay marcha atrás. Un beso. Deseo tu cuerpo. Pues empezamos bien. La madre que nos parió. De nueva banda de hijos de puta.